Hoy día inauguramos la temporada oficial del Teatro Mitre, así que estamos muy felices, siempre la inauguramos el día 19 de abril. Este año como cae Viernes Santo y por respeto a la religiosidad, digo yo, bueno, hemos decidido adelantarla un mes. La cartelera viene muy, muy, muy surtida para todo el año, ya tenemos mucha agenda, así que, bueno, esperamos que el público acompañe con todas las carteleras. Siempre hay un espectáculo en especial para la inauguración de la temporada. ¿Han preparado algo? Sí, por supuesto. Va a haber un flashmove en la calle, en la recoba del teatro, así que van a estar sorprendidos por la Escuela Superior de Música. Un pianista acá en el Hall de Leonardo y Católica, un pianista maravilloso, la verdad que los invitamos a que también vengan a participar, aunque no tengan entradas para las 21.30, que se desarrolla en la Sala Mayor el espectáculo central. El espectáculo central va a ser un jujeñazo, le llamo yo. Son todos artistas jujeños, con distintas propuestas vamos a hacer una revalorización de lo que nosotros tenemos. Las cuatro regiones representadas por cuatro ballets, con cuatro cantantes maravillosos. Los ballets son Ballet de San Pedro, Comparsa y Mara, tenemos Las Perlas del Ramal, tenemos Juventud Prolongada, tenemos el Portal de Mi País y Guaira Muyo. Y cuatro cantantes representativos de cada zona.